Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. Él les respondió, ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron, concédenos sentarnos uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo, no saben lo que piden, ¿pueden beber el cáliz que yo beberé y recibir el bautismo que yo recibiré? Podemos, le respondieron. Entonces Jesús agregó, ustedes beberán el cáliz que yo beberé y recibirán el mismo bautismo que yo. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes han sido destinados. Los otros diez, que habían oído a Santiago y a Juan, se indignaron contra ellos. Jesús los llamó y les dijo, Ustedes saben que aquellos a quienes se considera gobernantes dominan a las naciones como si fueran sus dueños, y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no sucederá así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Porque el mismo Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Esto es Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos muestra uno de los pasajes en el que Jesús anuncia, una vez más a sus discípulos, cuál es la suerte que le va a tocar pasar o vivir al Hijo del Hombre, a Él, a Jesús. Los discípulos no tienen todavía capacidad para entender, para comprender. Hemos visto ya en los otros anuncios, el primero de ellos, la confesión de Cesarea, cuando Jesús les pregunta, ¿Quién dice la gente que soy yo? Pedro es el primero en responder, el Mesías. Y Jesús le dice que eso le ha sido revelado. Y cuando Jesús le empieza a decir qué es lo que el Mesías tiene que sufrir, por supuesto que Pedro rechaza esa suerte, rechaza que el Hijo del Hombre tenga que pasar por todos esos padecimientos. Y Jesús le termina diciendo, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, son los de los hombres. El segundo anuncio es cuando dice que vienen discutiendo por el camino quién es el más grande entre ellos. Y cuando Jesús les pregunta, quedan callados, quedan mudos, porque venían justamente discutiendo esto, que es algo que los alejaba de lo que Jesús claramente les había venido anunciando, lo que Jesús había venido predicando. Y en este tercer anuncio de la pasión, es cuando ellos de alguna manera vienen discutiendo de alguna forma también o buscando ubicarse, cuando Jesús llega a su reino. Ese reino que ellos entienden desde categorías humanas, ese reino que ellos entienden desde la lógica del poder, del dominio, ese reino que ellos entienden desde lo que conocen, desde lo que han visto, desde lo que es la experiencia humana, de un poder político que se instaura para ejercer un poder sobre los demás. Y lo que Jesús les está diciendo es que, una vez más, sus pensamientos no son los de Dios, sus pensamientos son los de los hombres. Ellos no están pensando desde la lógica de Dios, ellos no están pensando desde las categorías que Él ha querido, de alguna manera, comunicarles, sino que están pensando de vuelta desde la lógica del poder, desde la lógica del dominio. Y la invitación que Jesús les hace es a hacerse los pequeños, a hacerse los menores, a que aquel que quiera ser servido se haga servidor de los demás, que aquel que de alguna manera quiera ocupar el primer lugar sea el que ocupe el último lugar. Eso es lo que Jesús, una y otra vez, les ha venido anunciando, les ha venido predicando. Y es lo que le va a tocar vivir a Él. Por eso el primer texto que escuchábamos del libro de Isaías nos ilumina de alguna manera, o ilumina lo que Jesús va a vivir después. Porque claramente la comunidad cristiana, los primeros cristianos, van a leer la muerte de Jesús en la cruz, a la luz de este pasaje de Isaías, donde el Señor quiso aplastarlo con el sufrimiento. Él ofreció su vida en reparación por todos. Y por eso es, en definitiva, que Dios lo va a exaltar. Que Dios le va a dar el nombre que está sobre todo nombre, dice Pablo en la carta a los Efesios. Vamos a pedirle entonces al Señor que nos haga comprender esta lógica del Evangelio, esta lógica que es la lógica de la entrega, la lógica del servicio, la lógica de ponernos en el último lugar, para que así, de alguna manera, podamos también nosotros ser testigos de esta presencia, de ese Dios que se abaja, que se hace uno de nosotros en Jesús, que adopta nuestra humanidad para llevarla hasta las últimas consecuencias. Y las últimas consecuencias son una muerte de cruz. Pedirle al Señor entonces que nos haga testigos creíbles, de Jesús, que nos haga testigos creíbles del Evangelio y que podamos siempre anunciar con alegría la buena noticia, esa que le da sentido y plenitud a nuestra vida. Que así sea.